Bien, pues ahora tengo el gusto, el placer de presentar a la ponente de la lección anual, de la séptima lección anual de familia, de Family Watch, doña Salomea Drogel Piosca. Profesora propia ordinaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, ha impartido diferentes asignaturas en Derecho Internacional Privado, Derecho de Inmigración, Derecho de Familia y Derechos del Niño en la Universidad de Comillas desde 1985, tanto en los grados de Derecho y Trabajo Social como en los diversos posgrados, Migraciones, Asesoramiento y Mediación Familiar o Acogimiento y Adopción, entre otros, y en el programa de doctorado de esta y de otras universidades. Ha dirigido varios proyectos de investigación individuales y colectivos, principalmente en torno a la adopción y al derecho de familia. Es autora también de más de 80 publicaciones y académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, miembro también de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, entre otros. Ha sido directora general de Servicios para la Familia y la Infancia en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde enero de 2012 hasta el pasado julio de 2016. Así que, Salomé, estás en tu casa. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y lo primero, muchísimas gracias, María José, a toda la familia y el equipo de Family Watch por hacerme este honor de poder compartir con todos ustedes esta noche algunas certezas, pocas convicciones, pero muchos interrogantes. Algunas certezas, pocas convicciones, bastantes convicciones, pero muchos interrogantes a los que me ha llevado muchos años de reflexión teórica en el ámbito universitario para luego pasar a la gestión práctica en el servicio público al frente de la Dirección General y darse cuenta de que predicar es fácil, pero dar trigo a veces es difícil. He elegido como título, cuando me preguntasteis por el tema que podía tratar, la familia, bien privado y responsabilidad social. Porque probablemente estemos en un momento en el que en España y también en otros países de nuestro entorno hemos pasado de considerar a la familia como un asunto estrictamente privado a entender que es de interés público y más allá que es responsabilidad pública. Sostenerla, apoyarla, algunos dicen en algunas normas protegerla, como la Constitución. Bien, esta es la orientación que yo quiero dar. ¿Desde dónde? Pues como estamos en la Casa del Derecho, en el despacho Garrigues, como además comparto a mesa con el señor fiscal, que es un nuevo honor que me hacéis de poder compartir mesa con Javier y como además mi formación y mi vocación y mi profesión es jurídica, pues aunque no todos los aquí presentes venís del mundo del derecho, voy a hacer una mirada o hacer una lectura de esta doble realidad de la familia como bien privado y responsabilidad social desde el mundo del derecho, intentando hacer también el derecho digerible para aquellos que no son juristas en la sala. La ponencia tiene tres partes. En la primera, quiero contemplar a la familia como una institución natural. Lo es, creo que lo es y el derecho así la reconoce. En la segunda parte, analizaré la familia como bien privado y en la tercera y última como responsabilidad social. Vamos con la primera, la familia como institución natural. Este año, en la lección inaugural de curso de mi universidad, el director del Instituto de Familia de Comillas, Fernando Vidal, disertó sobre el valor de la familia en la sociedad de los cuidados. Era el título de su ponencia, una ponencia que tienen ustedes colocada en la página web de nuestra universidad. Y yo aprendí mucho de esa ponencia, porque yo soy jurista fundamentalmente y él hizo un análisis desde la antropología, desde la sociología, desde la neurociencia, desde ámbitos ajenos al mío. Y al comienzo de su ponencia nos trasladaba la siguiente reflexión. Y es que a lo largo del siglo XIX y hasta mediados del XX se consideraba, desde la sociología, la antropología, que la familia era una construcción social, porque el estado natural del hombre era la promiscuidad, era tener relaciones puntuales en régimen de permanente competencia y que la crianza fuera una cuestión de la protección tribal del grupo. Pero que la familia no era una cuestión que tuviera su origen en la naturaleza, sino que eran los poderes que querían controlar a los individuos los que la crearon para tener sobre ella un control social, un control económico y un control jurídico. Y sin embargo, esta orientación que viene desde teorías evolucionistas, psicoanalíticas también y marxistas, hasta mediados del siglo XX, en ese momento empieza a ser superada por muchos estudios que vienen a decirnos que la familia realmente, y él lo explica de una forma preciosa en la lección, es el origen natural y primero del ser humano, y además es el origen, el punto de partida de la historia de la humanidad tal como la entendemos nosotros. Yo he puesto, parafraseando esa frase del Génesis, al principio de todo estaba la familia. O sea, nuestra historia como humanidad tiene su origen a la familia. Menciona él, además de otras muchas publicaciones, dos recientes obras de 2015, una de un neuroantropólogo, John Allen, titulada Hogar, cómo el hábitat nos hizo humanos, y otra de Penny Speckings, arqueóloga, cómo la compasión nos hizo humanos. Y en ambas llegan a la conclusión que les acabo de señalar. La familia está en el origen del ser humano y es el punto de partida de la historia de la humanidad. Con esto que nos dicen los antropólogos, sociólogos, arqueólogos incluso, neurocientíficos, ya la Declaración Universal de Derechos Humanos, para los juristas, esto es un honor, que los padres de esa Declaración Universal, al acabar las dos guerras mundiales que desgarraron el continente, afirma que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Años después, la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Niño, del año 89, señala a la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros. Por tanto, el derecho recoge esta tradición o a lo mejor se adelanta en algunos aspectos a las intuiciones de otras ciencias para hacer una afirmación tan clara, tan de sentido común para todos los que estamos aquí y tan precisa, por otra parte, como es propio de las normas jurídicas, de entender que la familia es una institución natural. Este carácter de la familia como institución natural hace que el derecho que la regula, que inicialmente es el derecho de familia, luego veremos cómo la familia va permeando en otros sectores del ordenamiento jurídico, lo que hace en el fondo el derecho de familia español y el de todos los ordenamientos jurídicos es dotar de regulación formal a reglas que eran prejurídicas, en el fondo reglas que tenían contenido ético o moral con las que se organizaba la sociedad. Ya el derecho romano tiene estas características, el derecho de familia romano tiene estas características y por resumir algunas de sus notas fundamentales, podríamos decir que en el derecho de familia prima el interés del grupo, el interés de la familia y comunitario frente al individual de cada uno de sus miembros. En el derecho de familia hay una atención muy especial desde siempre a la protección de los miembros más débiles, normalmente los hijos, fundamentalmente los hijos, pero no solo. El derecho de familia está constituido por normas que los juristas denominamos normas imperativas, no dispositivas, aunque también el derecho dispositivo está comenzando, como veré después, a tener su entrada en el ámbito familiar y los deberes y derechos que lo conforman son intrasmisibles, irrenunciables, imprescriptibles e indisponibles. Esas cuatro is que vienen a decir que uno cuando entra, cuando forma una familia, entra por un narco y entra voluntariamente, pero cuando ha entrado, pues las reglas del juego son las reglas que desde la historia y desde el comienzo de la humanidad se ha dado el hombre para organizar de acuerdo con estos principios esa convivencia entre las personas que forman una familia. Siendo esto así y siendo estas las notas características del derecho de familia, la familia, sin embargo, al ser un elemento natural y fundamental en todas las sociedades, ha permeado también en otros sectores del derecho. Hay una metáfora preciosa en la que yo ahora cada día soy más consciente desde hace dos meses que estoy de nuevo en la universidad y enseñando derecho internacional privado y es la metáfora de cómo se ha construido nuestra querida Europa comunitaria y particularmente el derecho comunitario en la Unión Europea. Yo hasta hace poco enseñaba, realmente hasta el año 98, y yo llevo enseñando desde el año 85, pues que la Europa, la Unión Europea tal como la entendemos, en su origen era una unión económica europea, era una unidad de países que además de superar las tensiones de las dos guerras mundiales, nos pusimos a trabajar juntos pensando primero en poner en común el carbón, el acero, en fin, las cosas, caminando desde la integración económica hacia algo más. Pues desde el punto de vista jurídico, la disciplina que yo enseño en ICADE, digo ya hasta los 80 y realmente es hasta más allá de los 90, el derecho internacional privado económico europeo era exclusivamente derecho económico. Nos pudimos poner en común y quisimos poner en común exclusivamente el derecho de contratos, el de responsabilidad extracontractual, el derecho de sociedades, todo lo que tiene que ver con el mercantil y con los contratos. Y se excluía expresamente en los convenios y después reglamentos comunitarios todos los ámbitos que tenían que ver con la persona, con la familia y también con las sucesiones, lo que tradicionalmente tiene que ver más con el ámbito familiar. Parecía que el derecho de familia al encarnar tradiciones culturales nacionales, a veces muy distintas unas de otras, sería un ámbito resistente a la posible unificación, armonización jurídica y que además no hacía falta, ¿para qué? Si lo que estábamos haciendo era organizar un espacio económico para tener bastantes cosas en común, no hacía falta dejar las identidades culturales nacionales tranquilas, que cada uno siguiera con sus derechos de familia y poner en común el derecho mercantil para entendernos y demás, fiscal quizá. Y sin embargo, a principios del siglo XXI, o sea, a finales de 1998, aparece ya un primer convenio comunitario en materia de responsabilidad parental y matrimonio. Yo vuelvo a la universidad de Comillas cinco años después, los cinco años que he estado en el Gobierno, y me encuentro que se han aprobado un reglamento de sucesiones, uno de divorcio y separación, ley aplicable al divorcio y separación, uno de alimentos, y están en marcha, se han aprobado, pero no están en vigor, una de uniones de hecho y otra de regímenes económicos matrimoniales. O sea, la actividad legislativa en estos últimos años, a nivel comunitario, no ha estado en el derecho económico, ha estado en el derecho de persona, de familia y de sucesiones. ¿Y esto qué nos está diciendo? Pues que las personas no nos movemos de un país a otro, y la libre circulación de trabajadores era un elemento esencial en la construcción de Europa, si nuestro estatus familiar puede sufrir o puede verse, digamos, no protegido suficientemente. Antes de ser agentes económicos, somos seres familiares, y por tanto, la libre circulación de trabajadores en Europa estaba comprometida si no avanzábamos en la unificación de reglas que tuvieran que ver con la responsabilidad parental, o con el derecho de sucesiones o con los alimentos. ¿O es que yo me voy a ir a trabajar a Londres si creo que desplazándome allí puede haber alguna discontinuidad en mi relación con mis hijos, desde el punto de vista jurídico, más allá de la cuestión personal? ¿Y qué sucede si yo vivo en algún otro país de la Unión Europea y me compro un piso ahí? Al llegar el momento de mi sucesión, tengo bienes en distintos países y esto no se puede organizar de una manera coordinada. Bueno, es muy bonito advertir cómo estamos construyendo, como les digo ahí, una Europa de los ciudadanos en esto, en esto que les digo, más allá de la Europa de los mercaderes. Y en el fondo, esta metáfora que he empleado para explicar que la familia es una institución natural, lo que nos está diciendo este proceso es que en un proceso de integración europeo en el que este sector del derecho estaba completamente apartado, se ha puesto al final en el centro de la historia, precisamente porque los seres, las personas no somos mercaderes fundamentalmente, sino que somos personas con biografía y con familia. Esta era la primera parte sobre la que quería reflexionar con ustedes. La familia, y es el punto de partida necesario, porque si no todo lo demás sobra. La convicción de que la familia es una institución natural. Pero vamos a la segunda, que es entender, por tanto, y en primer lugar, la familia como bien privado. Hay un libro, creo que, no digo imprescindible, pero importante en sociología de familia en España, que escribió Inés Alberti en los años 90, que es La nueva familia española. Y ella, en ese libro, analiza la evolución de la familia en España desde el punto de vista sociológico, utilizando simbólicamente los tres lemas de la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad, o sea, igualdad, libertad y fraternidad o solidaridad. Y entonces va explicando en el libro, yo creo que de una forma muy pedagógica y muy clara, cómo la familia española se ha ido colocando desde el punto de vista sociológico en estos tres valores. Yo voy a utilizar estos tres valores para analizar cómo la familia es un bien privado, pero no tanto desde la sociología, eso se lo dejo a los sociólogos, sino desde el derecho. Y voy a empezar por el más viejo, porque el valor más viejo, más antiguo, más estructural del derecho de familia es la solidaridad. La solidaridad, la fraternidad, la compasión, decía aquella, ¿se acuerdan? La compasión nos hace humanos. O sea, todos los lazos que se estrechan dentro de la familia y que en el fondo nos están hablando de la dependencia e interdependencia que se da en el seno familiar. La familia es el lugar donde nacemos dependientes, el ser más dependiente que hay es un recién nacido y sus padres de él, y en la familia se da ese milagro de que ese ser dependiente va acompañando su proceso, su familia, para hacerle independiente. La dependencia nos hace libres. Estoy convencida de ello. Y eso nos lo dice de una forma muy clara la filosofía. No es verdad que la dependencia y la interdependencia nos ate. Es precisamente el origen de nuestra libertad. Desde la dependencia que experimentamos en las familias como acabamos siendo seres humanos independientes. Esos lazos de dependencia e interdependencia que se da en la familia tienen traducción jurídica. Ahí tienen traducidos algunos artículos del Código Civil. No he puesto los números para no abrumar y aburrir, pero el Código Civil dice que son efectos personales y obligaciones entre los esposos el respeto, la ayuda mutua, la fidelidad, el socorro, la corresponsabilización del hogar y del cuidado de menores y dependientes. Esto lo dice el Código Civil y se lee cuando hay una boda civil. Se leen estos artículos. De padres a hijos, el artículo que regula la patria potestad y que tantas veces habrá aplicado mi compañero de mesa, pues velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos, procurarles una formación integral, representarles y administrar sus bienes. De los hijos hacia los padres, artículo bastante olvidado. Por cierto, obedecerles, dice el Código Civil, mientras son menores de edad. Respetarles siempre, dice el Código Civil a los padres y contribuir al levantamiento de las cargas de la familia, también es una obligación de los hijos. Y entre parientes, entre hermanos, entre otros miembros de la familia, la denominada obligación de alimentos y las legítimas sucesorias. O sea, todo el entramado del derecho familiar está basado en esto, que son las relaciones de cuidado, de cuidado de unos a otros y después de protección económica. Y en esto es en lo que se basa la dependencia, la gestión de la dependencia desde el punto de vista jurídico dentro de una familia. Sin embargo, esta forma de funcionar que la familia de todos los tiempos ha tenido y que nuestro Código Civil con estas palabras tan bonitas dibuja, fíjense además que hay muchas de las obligaciones ahí que apenas tienen, digamos, consecuencias en caso de incumplimiento. Por ejemplo, las obligaciones de los hijos de obedecer y respetar a sus padres y contribuir a las cargas de la familia, que es una obligación. El Código Civil no señala una sanción en caso de incumplimiento. Tampoco lo introdujimos, ¿verdad, señor fiscal? En la ley de infancia, cuando incluimos los deberes, aquí tengo una diputada que conoce bien esa materia y participó en la elaboración de esas leyes, siendo directora general de familia de Castilla-La Mancha, los deberes de los niños en el ámbito familiar, escolar y social. Y se nos decía, ¿no establecen ustedes sanción en caso de incumplimiento? Bueno, tampoco el Código Civil. Los deberes entre los esposos, respeto, ayuda, fidelidad, socorro, tienen muy escaso, digamos, repercusión en caso de incumplimiento. Bueno, puede ser una causa de desheredación, pero realmente poco más. Hombre, la patria potestad, evidentemente sí. Pero fíjense el carácter ético de todas estas normas, fuertemente ético, derivado de aquello que decíamos, de que la familia es una institución social. Bueno, pues hacer esto dentro de la familia, cuidarse y protegerse económicamente, tiene algunas dificultades. Y tiene algunas dificultades, y yo voy a fijarme fundamentalmente en dos. La primera es, especialmente en nuestros días, la conciliación de la vida familiar, laboral, profesional, personal, y esa gestión de la dependencia e interdependencia que hay dentro de la familia. Cuando en las sociedades, y en algunas sociedades sigue siendo así, las labores, digamos, de cuidado y reproductivas estaban al cuidado de las mujeres y el trabajo fuera del hogar era cuestión de los varones, esta gestión de la dependencia e interdependencia más o menos, bueno, pues se resolvía de una determinada manera. Estaban los papeles así distribuidos. Pero ahora ya no es así. Afortunadamente creo que no es así. Afortunadamente iré después al tema de la igualdad. Y por tanto, ambos cónyuges deben gestionar, o la pareja, en el caso de nuestra casada, los padres, incluso las familias monoparentales con más dificultad todavía, naturalmente, deben gestionar esta dependencia e interdependencia. Y como digo ahí, la gestión no debe pasar por expulsar la dependencia de la familia. No puede derivarse la dependencia al Estado, que sea él quien se ocupe de los dependientes, niños y mayores, porque yo tengo que trabajar 15 horas al día y no me da tiempo. Pero tampoco puede gestionarse generando dependencias que no dignifican. Creo que el avance que ha habido en nuestro país y en todos los países de nuestro entorno, en la autonomía personal y en los medios para garantizarla, son logros indudables de nuestras sociedades, tanto para las personas que son dependientes como para sus familias, desde la perspectiva del apoyo y respiro. pero en una reciente encuesta que hicimos, que encargamos al CIS, está también el subdirector general de familias del ministerio aquí, el año 2014, con motivo del año internacional de la familia, una parte muy importante de los españoles que respondieron a esa encuesta consideraban que debía ser la familia la que se haga cargo de las necesidades de atención de sus personas mayores. era una convicción muy generalizada, no puede expulsarse la dependencia del seno de la familia. Otra cosa es buscar apoyos, pero eso es otra cosa. Y la segunda, y la segunda, digamos, dificultad con la que nos podemos encontrar a la hora de gestionar adecuadamente la solidaridad es el individualismo postmoderno. Lo dice el Papa, y cito al Papa Francisco en la reciente exhortación sobre la familia preciosa, habla y señala el peligro del individualismo, de quien se busca solo a sí mismo, y claro, en un ámbito donde hay dependencia e interdependencia, el individualismo es un problema. Pero también lo dicen los sociólogos. Ha habido un artículo reciente, terrible, terrible, de un sociólogo de la UNED, un catedrático de sociología, Garrido, Adiós al matrimonio, se titulaba, no sé si lo vieron en el país de hace diez días, que pintaba un dibujo de la sociedad española para mí tremendo. Dedicar los esfuerzos, decía él, a construir una vida en la que la independencia respecto a los demás, incluso de los parientes, se convierta en el soporte en el que asentar el ejercicio de la libertad concreta. pero para que esos proyectos vitales, individuales, excluyendo cualquier interdependencia de nadie, sean viables, sin mayores dependencias familiares, se hace imprescindible que el resto de funciones sociales y dependencias personales básicas estén cubiertas. ¿Y quién las cubre? Pues el Estado. Una sociedad de personas solas que se buscan a sí mismas. Y ahí, pues algunas de las traducciones de estos, pues es quienes esperan de su relación de pareja una satisfacción inmediata, cortoplacista, descomprometida, indecisa, el que se pasa del para siempre al carpe diem en el ámbito de las relaciones de pareja, del matrimonio, el considerar al hijo como un bien de consumo para la propia autorrealización, pero no como un individuo cargado de derechos. Volveré después a hablar de esto cuando muy de pasada menciona el tema de la maternidad subrogada y esta es la convicción de algunos y así viven algunos y este, y este es esta, algunos, no muchos, afortunadamente. Y esta es una dificultad evidente que es ciega a una realidad y es que la libertad individual hunde sus raíces en los lazos dependientes y amorosos de una familia. Por ahí empezó todo, como les decía antes. Por tanto, quien busca encontrarse a sí mismo y ser libre rompiendo lazos va a ser menos libre. El segundo valor es el de la igualdad. La igualdad naturalmente en las familias de nuestro entorno cultural sabemos que lo que voy a decir no puede aplicarse ya a partir de ahora a otras culturas quizás geográficamente cercanas a la nuestra, pero que no incorporan de la misma manera estos valores. Y la igualdad ha sido incorporada fundamentalmente en España a raíz de la Constitución. Todas las personas tienen su lugar en la familia y esto es también un logro de las sociedades como la nuestra en las que reconocemos hoy afortunadamente la dignidad y el lugar de muchas personas que en otros momentos en nuestras sociedades habían sido invisibles. y no estoy mencionando diversidades determinadas pero por ejemplo y una muy evidente es la de la discapacidad. Las personas con discapacidad que afortunadamente tienen su lugar con toda dignidad y con toda igualdad en nuestras sociedades y no la tenían hace unos años quizás. La familia también se ha vuelto casa acogedora y se ha enriquecido y humanizado gracias a la integración de todos los diferentes. El Código Civil y la propia Constitución Española señalan como ven ahí que la igualdad es un principio básico entre hombre y mujer ahí tienen el artículo 32 de la Constitución y 66 del Código Civil y desde luego entre los hijos los hijos con independencia de su filiación con independencia de si son adoptivos o filiación biológica esto no era así hace unos años en España. Un hijo extramatrimonial no tenía los mismos derechos que un hijo matrimonial. Afortunadamente la igualdad en esto hemos crecido creo como sociedad y en esto hay que dar la bienvenida a estos principios que van impregnando nuestro derecho de familia hemos mejorado como sociedad creo. Pero la igualdad también tiene algunas dificultades. La primera es que esa igualdad sobre el papel de la que habla la Constitución y el Código Civil sean reales en la vida cotidiana. y lo que nos dice el CIS y el INE es que la corresponsabilidad entre hombres y mujeres todavía es un camino por recorrer o por seguir recorriendo por decirlo de una forma más suave. No voy a darles datos pormenorizados ahí tienen la encuesta del CIS y lo pueden ver pero básicamente en el ámbito del cuidado dentro de la familia eso que dice el Código Civil que ambos hombre y mujer deben corresponsabilizarse de cuidar el hogar y a los hijos y a los otros a los familiares dependientes el CIS lo que nos viene a decir es que en lo que somos bastante iguales hoy hombres y mujeres en España es en la compra en la compra diaria en lo que tiene que ver con el cuidado del hogar en la compra pero desde luego en hacer la colada en decidir lo que se come y en cocinar fundamentalmente son tareas todavía de las mujeres en el cuidado de los mayores y dependientes también hay una cada vez según el CIS una 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 corresponsabilidad bastante lograda y sin embargo en el cuidado de los hijos todavía no un 82% de las mujeres afirman que son ellas las que se hicieron cargo de sus hijos menores de tres años comparando entre 2004 y 2014 las mujeres reconocen ser ellas únicamente las que se ocupan de esta labor los hombres lo corroboran un un 9% de personas afirman que han tenido que reducir su actividad laboral como consecuencia de haber tenido un hijo y de esos 9 de cada 10 son mujeres aquí hay camino por andar es verdad que mirando esa encuesta del CIS también nos dice que en las nuevas generaciones cuanto más joven es el que responde más equilibrado está el reparto de tareas con lo cual vamos en la buena dirección porque es bueno que los hombres sean maternales ellos ellos ganan y la familia también es bueno que los padres reciban los cuidados los padres mayores de hijos e hijas eso es bueno eso es saludable para la familia y para los que cuidan y la igualdad también puede ser malentendida esta es otra es otra dificultad el papel de los abuelos muy brevemente el papel de los abuelos hay un estudio muy bueno de Teresa López que hoy no nos puede acompañar y va a estar entre nosotros una de las mayores expertas en políticas familiares de nuestro país y bebo de sus fuentes hay abuelos que por circunstancias excepcionales son responsables parentales piensen en los abuelos cuyos hijos han emigrado y se han quedado en Ecuador o en Perú al cargo de sus nietos pensemos en los acogedores en familia extensa los acogedores en familia extensa en un 56% son abuelos cuando un niño es sacado de su familia y se da en acogimiento familiar y se da en acogimiento familiar a su propia familia mayoritariamente es a sus abuelos por tanto estos abuelos hacen de padres pero hacen de padres porque esta es digamos la circunstancia obligada por la cual se tiene que ocupar de sus nietos como si fueran padres es verdad también que los abuelos en la etapa de la crisis económica han cumplido un papel absolutamente esencial de soporte económico de muchas familias con sus pensiones y también de cuidado de sus nietos pero los abuelos no pueden convertirse en padres tienen que ser abuelos en la encuesta del CIS se decía de una forma preciosa cuáles son las funciones esenciales de los abuelos transmisión de la vida familiar mantener a la familia unida escuchar los consejos y la historia de la familia la historia familiar contar a las siguientes generaciones de donde venimos sostener lo emocional la importancia de la transmisión intergeneracional y también el apoyo económico esa es la función de los abuelos y a veces entendemos mal la igualdad convertimos a los abuelos en padres y deben ser abuelos y padres que en vez de ser padres y ejercer esas obligaciones de la patria potestad se convierten en amigos o en hermanos mayores hemos pasado en España de un modelo dicen los sociólogos autoritarios de ejercer las funciones parentales algunos un modelo permisivo del SF del SPASER y entonces educa a veces a los niños y eso quizá Regina Otahola desde la agencia madrileña responsable de la agencia madrileña de los menores infractores nos puede confirmar que muchas veces a veces el acabar en una el que los chavales acaben siendo infractores tiene que ver con estos estilos de educación parental pues no ejercitando a la tolerancia y a la frustración satisfaciendo a nuestros hijos de forma inmediata defendiéndoles frente a los profesores no educándoles en el respeto en la responsabilidad en la renuncia si no somos padres y somos amigos colegas hermanos mayores pues entonces la igualdad la hemos entendido muy mal porque no somos iguales somos iguales en derechos pero no en funciones los roles no son iguales el rol de abuelos y el de padres no es igual y el tercer valor es el de la es el de la libertad este es el que todavía no digamos está empezando a digamos a calar la libertad la autonomía de la voluntad decimos los juristas en el ámbito del derecho de familia tradicionalmente el sector en el que la libertad se ha podido ejercer más es el régimen económico del matrimonio uno puede cuando se casa elegir si es en comunidad ganancial si es en separación de bienes puede cambiarlo a lo largo de la vida porque era un tema económico y la libertad fundamentalmente en derecho es una función que se ejerce en el ámbito de obligaciones y contratos y en el fondo el régimen económico del matrimonio es lo más contractual que tiene que ver dentro de la familia por eso ahí estaba el reducto de la libertad sin embargo la libertad ha empezado a calar también en otros sectores del derecho de familia creo que para bien creo que para bien y menciono dos la celebración del matrimonio cuando entra en vigor la constitución y al poco tiempo en el año 81 se modifica el código civil los españoles podíamos contraer matrimonio eligiendo y eso es libertad entre la forma civil y la canónica pocos años después en el año 92 España hizo acuerdos con otras tres confesiones la comisión islámica de España las protestantes y los judíos y esos españoles que profesaban esta religión podían elegir el menú de forma se iba ampliando y muy recientemente con la ley de jurisdicción voluntaria se ha ampliado todavía más la civil hay más funcionarios civiles los notarios pueden casar y hay más posibilidades de formas religiosas lo que se llaman las religiones de notorio arraigo ortodoxos budistas mormones y testigos de Jehová esto para mí es bien digamos es una tenemos que darle la bienvenida es una forma muy digamos muy madura de ejercer la libertad mucho mejor que en los países de laicismo estricto en el que sólo puede casar el funcionario civil y por qué no por qué no reconocer la diversidad y lo importante que para los creyentes en diversas religiones es su religión y poder prestar su consentimiento delante de un ministro de culto de su confesión religiosa siempre que naturalmente el resto del ordenamiento jurídico se respete eso es algo muy característico español no existen en países de nuestro entorno creo que es un ejercicio de la libertad muy positivo y después también está apareciendo en la gestión hablábamos de la celebración del comienzo del matrimonio pues al final las crisis familiares fundamentalmente en el avance de la mediación de la mediación familiar supongo que todos los que están aquí saben lo que es es una forma muy sana de resolver los conflictos muy adulta de resolver los conflictos porque quien resuelve el conflicto quien toma las decisiones son las personas que están en conflicto en el caso de un divorcio los cónyuges y el mediador es una tercera persona que lo que hace es posibilitar que adopten las decisiones sobre lo económico sobre el cuidado de sus hijos de una forma adulta y ya no se traslada al juez en un proceso contencioso la decisión sino que hay un acuerdo de mediación que naturalmente los fiscales tienen que revisar que eso esté de acuerdo con el interés superior de los menores pero que normalmente eso va a un divorcio por mutuo acuerdo y ojalá siguiéramos creciendo en ese ámbito yo creo que vamos a crecer yo creo que la mediación familiar que se ha ido introduciendo en las leyes estatales tanto el código civil como en las leyes procesales como en muchas normas autonómicas estoy segura que en los próximos años seguiremos viendo cómo se va extendiendo y reforzando porque es una buena forma de gestionar los conflictos empoderando como se dice ahora a los que están en conflicto y no buscando un nuevo pater familias que es el juez que es el que tiene que decidir hasta dónde se celebra la primera comunión del hijo de los divorciados porque ellos no se ponen de acuerdo seamos maduros y adultos y tomemos nosotros la sartén por el mango esto es un ejercicio positivo de la libertad aquí ha penetrado la libertad y creo que para bien sin embargo tengo que confesarles que creo que hay algunos aspectos en los que la libertad puede estar penetrando y es una libertad mal entendida y el tema en el que yo veo que hay una libertad mal entendida es en la en la maternidad subrogada en los vientres de alquiler recientemente o no tan recientemente porque es de 2013 aunque después hay una sentencia de 2015 y ahora una de 2016 nuestro tribunal supremo se ha pronunciado sobre los casos en los que algunos españoles acuden a países extranjeros a contratar un vientre de alquiler y les leo lo que dice el supremo en nuestro ordenamiento jurídico y en el de la mayoría de los países con ordenamientos basados en similares principios y valores no se acepta que los avances de las técnicas de reproducción humana asistida vulneren la dignidad de la mujer gestante y del niño mercantilizando esto es la libertad el hacer que el derecho mercantil entre en el ámbito del derecho de familia mercantilizando la gestación y la afiliación cosificando la mujer gestante y al niño permitiendo a determinados intermediarios realizar negocio con ellos posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes en situación de pobreza y creando dice el supremo una especie de ciudadanía censitaria en la que solo quienes disponen de elevados recursos económicos pueden establecer relaciones paternofiliales vedadas para la mayoría de la población me parece extraordinario este párrafo del supremo español que manifiesta muy claramente desde mi punto de vista cómo puede haber un exceso en la libertad y una entrada de la libertad en ámbitos en los que la protección del interés superior del menor debería limitarla bien paso a la tercera y última parte de mi intervención y es a reflexionar con todos ustedes que si esta familia que es un bien privado que es una institución natural y un bien privado en la que se han regulado como vemos desde el punto de vista del derecho privado las relaciones basadas en la solidaridad con una incorporación progresiva de la igualdad y con ciertos rasgos de libertad es además una cuestión pública la solidaridad adentra de la familia ha sido un rasgo de la familia desde el comienzo de la humanidad y sin embargo hoy las familias pedimos a toda la sociedad que nos tienen que apoyar para poder cumplir adecuadamente nuestras funciones y a toda la sociedad no es sólo a las administraciones públicas no sólo a los gobiernos al gobierno de España el de la Comunidad de Madrid o el de la Ayuntad no es a toda la sociedad es a esta casa a las empresas a las firmas jurídicas y sus políticas de conciliación de los empleados que trabajan aquí es a las entidades del tercer sector como la que nos convoca hoy medios de comunicación el apoyo a la familia es cosa de todos y es obligación de todos es verdad que hay avances indudables hoy a una familia a cuyo hijo pequeño le diagnostican un cáncer tiene unos apoyos y unas ayudas que no tenía hace 20 años para empezar además de los avances médicos afortunadamente existentes hay medidas públicas como permisos parentales posible permanencia de la familia en la UCI con el niño hay iniciativas empresariales que desde el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad se han apoyado desde hace años para favorecer la conciliación de esas familias de todas pero también de esas que pasan por dificultades hay un potente tejido asociativo de familias con niños con cáncer que ayudan a otras familias con cáncer y digo este ejemplo como podría decir cualquiera es decir ha habido unos avances indudables en nuestro país en los últimos años para apoyar desde lo privado desde el tercer sector y desde los poderes públicos a las familias en sus situaciones sobre todo de estrés y de necesidad y también es indudable y pongo ahí algunos ejemplos como si el derecho de familia había sido cuestión para los juristas de la sala de derecho privado puramente del código civil y poco más de repente tenemos leyes como la ley de violencia de género la ley de autonomía personal y de atención a la dependencia las leyes de protección a la infancia que son leyes de derecho público en gran medida es derecho administrativo es derecho penal es decir lo que hasta hace unos años era impensable ahora es una realidad y eso quiere decir que los poderes públicos se están haciendo cargo también de estas realidades pero ojo que no nos pase como decía el sociólogo de la universidad de la UNED en ese artículo que les mencionaba fíjense lo que dice el Estado ha ido asumiendo una serie creciente de funciones familiares y proveyendo unos servicios mediante unidades mucho más grandes que la familia capaces de proporcionar las más diversos tipos de seguridad presente y futura seguridad social seguridad ciudadana educación defensa rentas de esta forma ha ido sustituyendo la familia dice este señor como soporte central de seguridad de la objetiva y progresivamente también de la subjetiva en las biografías de los ciudadanos de las sociedades avanzadas yo no quiero creerme que esto sea verdad y creo que no es verdad creo que el Estado no está por supuesto no debe sustituir a la solidaridad intrafamiliar esa del código civil que leíamos antes pero además es que no debe no debe porque no puede porque lo que sucede dentro de la familia fundamentalmente es un asunto privado también y desde ahí desde hasta donde tenemos que llegar y aquí termino que ya se me está terminando el tiempo creo insistir en que como se ha dicho tantas veces por parte de los expertos en políticas familiares la política familiar el apoyo a la familia debe ser integral y en ese carácter integral vuelven a aparecer los tres valores de la revolución francesa integral desde la igualdad para todas las familias por supuesto con medidas especiales para las familias vulnerables pero todas las familias somos acreedoras de la política familiar no solo las familias vulnerables porque si fueran solo las vulnerables sería política social y no política familiar esa política familiar tiene que tener el rasgo de la libertad no se puede imponer determinados comportamientos el fomento de la natalidad no la posibilitación o la posibilidad de tener más hijos pero fomentar la natalidad tener más hijos es una decisión muy personal de cada uno pero que los poderes públicos me posibiliten que tome esa decisión en libertad cuando las encuestas nos dicen que las familias españolas quieren tener más hijos de los que tienen eso es política desde mi punto de vista de libertad y después finalmente de solidaridad entendiendo siempre que los poderes públicos son subsidiarios a la solidaridad intrafamiliar nunca sustitutivos sustitutivos en el caso de que la familia falle radicalmente si una familia abandona a su hijo entra en los poderes públicos pero solo en ese caso y esto es de alguna manera y es el pequeño guiño de memoria que hago a mi reciente responsabilidad al frente del ministerio creo que es de alguna manera algo o un rasgo de lo que se quiso hacer y de lo que ha sido el plan integral de apoyo a la familia del gobierno de España que se aprobó en 2015 hasta 2017 era integral es integral porque es un plan que afecta a todos los ministerios todos los ministerios del gobierno incluyeron medidas de política familiar es el único plan que yo conozca en el que todos los ministerios incluso ministerios que aparentemente no tenían competencias en el ámbito familiar yo que sé defensa asuntos exteriores ahí estaban con políticas y con medidas en su ámbito porque estrecha la colaboración interadministrativa y porque además incluye algo muy importante y se ha incluido en las leyes de infancia querido fiscal que es el impacto en la evaluación del impacto en familia de todas las leyes reglamentos planes estrategias que se aprueben a partir de ese momento es decir que cualquier ley que se apruebe en nuestro país sea del tema que sea deberá analizar en qué medida impacta de manera positiva en la familia y eso es una lluvia fina a veces imperceptible pero creo que va a contribuir indudablemente a que la política familiar sea cada vez más integral y es que además creo que apoyar a la familia por supuesto es humanamente más digno que lo contrario pero además presupuestariamente es viable y es mucho más viable que el asistencialismo del siglo XIX es mucho más digno que nuestros niños y tenemos y tenemos también en la sala representantes de las asociaciones de acajoderes familiares que hoy nos acompañan es mucho más digno mucho más humano y además más barato que los niños en desamparo vivan en familias porque la familia es el principal recurso de protección en lugar de vivir en residencias es mucho más digno que las personas sin hogar puedan vivir en un hogar housing first la estrategia que puso en marcha también el gobierno de España en lugar de grandes instituciones es más digno también que las personas mayores puedan vivir en hogar el senior co-housing es una es una tendencia muy consolidada y en Estados Unidos y en otros países por tanto volvemos a lo pequeño volvemos a la familia y a la pequeña comunidad y es ahí donde la persona crece y puede ser cuidada si es que necesita ser cuidado de una forma más adecuada esto es básicamente lo que quería contarles hoy aquí creo que nuestras familias han ido cambiando en los últimos años son más pequeñas son en algunos aspectos más complejas son también más diversas pero cumplen la misma función de siempre yo escribí un artículo hace poco que lo titulaba familia o familias intentando romper esa tradicional discusión entre los que dicen familia y los que dicen familias por razones ideológicas yo creo que la familia en singular cumple las mismas funciones que nos cuenta el código civil desde los comienzos de la humanidad y es en singular pero es verdad que hoy asistimos a un cambio en algunas formas de las de las familias españolas insisto más pequeñas más diversas y eso tiene que ver con la S famosa creo que ahí para apoyar a esta familia y a estas familias tenemos que estar todos y todos estamos llamados desde el lugar donde estemos yo ahora desde la universidad a apostar por ello muchísimas gracias muchísimas gracias querida Salomé por tu brillante exposición siempre tan enriquecedora y también por ese magnífico trabajo que has realizado durante estos años y el apoyo con el que hemos contado en The Family Watch desde tu trabajo en el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad y te deseamos toda clase de suertes en esta nueva en esta nueva etapa donde vas a formar pues tienes en tus manos el futuro así que así que te doy